Saludos, Manuel Flores Cabrera fue un periodista venezolano quien dejó su legado en tierra dominicana, reconociendo para la posteridad la ciudad de Santo Domingo designando una carta con su nombre. En la sección entre columnas de Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, hablaremos de este interesante tema. La primera ocupación estadounidense de la República Dominicana se produjo entre los años de 1916 y 1924. Fue una de las numerosas intervenciones en América Latina realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. Manuel Flores Cabrera se encontraba exiliado en República Dominicana por haber participado en Venezuela en importantes movimientos políticos contra el régimen del dictador Juan Vicente Gómez, trasladándose al país donde residió ocho años, realizando una labor periodística de combate contra la intervención norteamericana y con tan impatecable vehemencia al punto que fue apresado, condenado y finalmente expulsado del país por el gobierno militar. Manuel Flores Cabrera fue fundador y director del periódico Las Noticias al momento de su apresamiento. La última noticia que recogió la prensa nacional sobre su persona fue su salida del país en 1920. Aparte de la designación de una calle con su nombre, ha quedado el recuerdo de sus valiosos aportes en los periódicos y revistas que los dos dirigió, redactor y administró durante su estancia en Santo Domingo. Editó la revista Renacimiento, que fue refugio de la producción literaria y se ocupó de temas locales, como solicitar y lograr, junto con Jair López Eña, que la calle Isabel la Católica recobrara su nombre original, que había sido sustituido por el de comercio. Su cultura nacionalista frente a la intervención trajo como consecuencia que el 16 de julio de 1920 lo atreceran junto al intelectual dominicano Fabio Piaggio, después de haber sido fuertemente amenazado por el gobernador interino, Logan Harlan. Fueron procesados y sometidos al juicio severísimo de una corte marcial que tenía facultades para imponer hasta la pena de muerte, escribe Betilio Alcó en sus anales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue condenado a pagar una multa de 2.500 pesos y tres años de trabajo forzado. Thomas Snowden, gobernador militar de la isla con derecho adicional como representante militar de Estados Unidos en Haití, les redujo los castigos cuya ejecución no tuvo efecto. Lo antes dicho no fue impedimento para que Flores Cabrera continuara su valiente campaña contra la ocupación extranjera, por lo cual pronto fue expulsado por el gobierno militar, según consignó Manuel Amiama en la obra El periodismo en la República Dominicana. Cuando se embarcó en el vapor Hurón en septiembre de 1920, el listín diario lo dispidió llamándolo Hijo Digno, en la heroica tierra de Simón Bolívar, el libertador que tuvo por patria la América. Le acompañó en su viaje a los Estados Unidos su esposa, doña Mercedes Plana de Flores, y sus pequeños hijos nacidos en República Dominicana. Una calle de Luis Sánchez La Fe comprendida entre las avenidas San Martín y la calle Coronel Fernández Domínguez lleva su nombre como justo homenaje a Manuel Flores Cabrera. Como nota, puedo señalar que hasta hoy su nombre no está registrado en el Diccionario de Historia de Venezuela de la prestigiosa Fundación Polar, ni se cuenta con un retrato de nuestro personaje. Y visto lo visto, dilo que algo quiera. Les invitamos a seguir nuestro canal y hasta el próximo video. Chau!